Sabíamos que iba a ser muy duro en el primer tiempo, como les dije a los chicos aquel que por ahí no tiene nada, no tiene nada que perder y aquel que siente que tiene algo, que puede llegar a entrar en ese temor de perderlo y eso creo que es lo que nos pasó desde los futbolísticos al primer tiempo la premisa era, salía a jugar el partido en el segundo tiempo a que se encuentren los mejores golpes a que la pelota rodara mejor opciones íbamos a tener y creo que, como decía una nota anterior el fiel reflejo de aquello fue la jugada del penal nace con un saque de meta de Vizcarra, una jugada asociada y bueno, muchas veces intentamos y a veces sale y terminó con Kike mano a mano con Salatierro entonces el equipo se serenó, empezó a jugar y pese a que nos empataron rápido, nos da partimos la compostura, la calma y la intención de jugar y creo que ahí la dedicó el éxito Segunda pregunta de Mel Espinosa Cristian, una buena final ¿Cómo te sientes como director técnico? ¿Cómo está el plantel? Bueno, muy buenas noches el plantel está con mucha confianza, está feliz sabiendo que tuvo un paso muy importante para llegar a ese último partido que era el primer objetivo que teníamos en lo personal este estadio y este vestuario me sienta bien sentía que volvía a volver a ir mucho y que nos iba a ir bien tenía esa buena vibra que tratamos de transmitirla y lo pudimos lograr pasando a un rival que como dije en otras oportunidades antes de hablar con ustedes desde lo futbolístico que viene claro desde el nivel futbolístico que venían mostrando tanto Palma Flor como Always más allá de las grandes individualidades que World Bay tiene me parecía que iba a ser muchísimo más duro creo que yo tuve una oportunidad grande en La Paz cuando quedamos con un menú y un gol abajo y no lo aprovecharon como lo cual hubiesen querido y nos dejaron no solo con la llave abierta sino con un gol arriba y eso a lo largo de los 180 minutos fue importante Siente y consulta para Eduardo Lima de Éxitos por Bolívar Profe, hablaba de la capacidad de reacción que es un aspecto positivo principalmente de este partido ¿A qué se debe esa capacidad de reacción de los jugadores? La verdad que nosotros, una lucha venimos hace mucho tiempo jugando y hemos soltado muchos obstáculos partidos que han llegado con pies tres oportunidades, dos antes de mi vida internacional vino la semana pasada partidos donde por ahí como este primer tiempo no encontramos lo que pretendíamos y sin embargo el equipo no pierde la confusión no pierde la carga y sabemos que lo que trabajamos ya sea con el balón o sin el balón en ningún momento determinado con la jerarquía que el Tieto tiene que plantear puede aflorar y nos parece que el segundo tiempo fue totalmente diferente al primer, cuando aflor le dio muy cara a su derrota y fue un rival la excelencia de mí el equipo volvió a mostrar ese aplomo ese buen pie de los saucedos de los cinos de los samaranes y el alto de Tietje también fue empujada y de la gente y eso nos posibilitó volver a hacer que les sofre como dije en este tiempo el primer equipo parecía que nosotros no éramos lo que solemos intentar y nosotros pudimos revertir de ese salido a una calle de Ossesport profesor, felicidades por la clasificación Malmanflor fue un duro rival pero con tanto desgaste como llega ahora su equipo a la final y se ve jugando un clásico paseño este fue el partido número 30 se me equivoco venimos hace 4 meses, lo digo siempre porque lo resalto por los futbolistas, hace 4 meses que venimos jugando miércoles y domingo no? sin descanso y bueno, ahora nos toca recuperar y soñar con el premio máximo el objetivo que teníamos era en estas 5 partidas poder llegar al quinto con un mundial y lo hemos logrado hemos superado un repechaje primero un repechaje de Copa después hemos podido seguir compitiendo en nivel internacional hemos clasificado a cuarto final dos fechas antes donde hemos variado muchas veces el equipo hemos ganado con autoridad a un nuevo empleado como Roja y bueno, y ahora Palmaflor que debemos llegar a su derrota y después tocará el que nos toque en un lugar que sea y en nuestra luz Mariel Ríos, programa Más Deporte profesor, se consigue una victoria pero sufrida, pero cuáles fueron las debilidades que tiene que corregir para el Clásico no conozco no conozco no conozco muchas historias del fútbol que en distancias tan determinantes las cosas sean fáciles y volvimos a ganar de visitantes un equipo que normalmente nos pierde que suma su mayoría de puntos en este estadio y nosotros volvimos a lograr una buena victoria fuera de casa creo que lo que pueda pensar que tenemos que corregir me lo reservo para el interno y obviamente siempre dentro de los tiempos que tenemos vamos a trabajar un poco y ser un poco mejores pero bueno, me sale más resaltar todo lo que el equipo ha hecho a lo largo este año me parece que el equipo ha hecho muchísimas cosas muy buenas y por eso estamos a nivel internacional Marcos Saralia de fútbol y más el crack y más es fútbol hoy los jugadores cantaban el domingo la vuelta vamos a dar se nota que hay mucha confianza para conseguir el objetivo de este semestre ¿no es cierto Cristian? el equipo vive en un ambiente de alegría desde que comenzamos la pretemporada en esta ciudad empezamos morigio de la mañana en la charla a solidificar nuestro grupo si bien nos faltaban los chicos a la selección empezamos a amalgamar nuestras emociones nuestras personalidades y luego empezamos a desandar un camino largo, tortuoso difícil de doble competencia creo que somos merecedores de estar en este lugar lo vivimos con alegría pero con los cruces de la tierra que es un partido un partido que sean 90 minutos un montón gracias profe la última mía como se juega una final esto Cristian Díaz lo sabe como jugador y también como técnico y que les va a transmitir a sus jugadores para llegar al objetivo que me parece el Tigre ya ha hecho merecimientos bueno primero el agradecimiento a los futbolistas por su por su intención de darlo absolutamente todo y creo que una final se juega de esa manera los dientes apretados suelen ser partidos cerrados los dos que llegan a la final son los mejores eso siempre es así al menos para mi y nos encontraremos con un rival que nos toque que seguramente no va a ser nada fácil si nosotros llegamos a la final que un rival llegue a la final va a querer ser tan campeón como nosotros y bueno y cada uno agotara sus opciones trabaja un partido de la primera que le crea oportuno se van a transmitir en los dos entrenadores y realmente a partir del desarrollo del cual de los futbolistas por este sector llegue su mejor momento de historia desde que asumió por lo que dice que la historia esta muy bien estan encantados los chicos considera que llegue su mejor momento a este final a esta oportunidad la verdad que llegamos bien y hoy por ahí el primer tiempo no fue lo que veníamos haciendo el segundo ya se me fue mas también tienen respuesta el tipo de partida no? pero venimos a revisar llegar obviamente llegamos bien nuestra moral esta en óptimas condiciones nuestra confianza esta también en un buen estado pero bueno es un partido diferente donde todo el país seguramente la historia estará pendiente de ese partido buscamos que tengamos el mejor semácer Cristian que rival? Blooming? Bolívar? el que toque que puedo decir uno u otro nosotros estamos preparados para jugar en el cine o para ir a Super UT ¿No se puede decir una de las maneras de este jugador? ¿Qué es el pez? ¿Isabas de este jugador? ¿Está muy bien? Gracias.